No debí dejarte ir Hoy lo sé porque sin ti nada, nada me consuela Ni otros brazos, ni otro amor, ni la más bella canción Pero nadie sienta pena Porque es mi culpa lo que estoy sufriendo Por no dejar hablar al sentimiento Aquella tarde que llorando amor me dijiste adiós No debí dejarte ir No debí pero ya es tarde Tarde para regresar Tarde, demasiado tarde Para pedirte perdón Para abrirme el corazón Y llorar como un cobarde No debí dejarte ir Dios me libre y me guarde Como sufro por ti mi amor Uy ja 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 Pero que vas a volver por Diosito Santo Porque es mi culpa lo que estoy sufriendo Por no dejar hablar al sentimiento Aquella tarde que llorando amor me dijiste adiós No debí dejarte ir No debí pero ya es tarde No debí pero ya es tarde Tarde para regresar Tarde, demasiado tarde Para pedirte perdón Para abrirme el corazón Para abrirme el corazón Y llorar como un cobarde No debí dejarte ir Dios me libre y me guarde para bendecirme por no dejar me